Dicen los profesionales de la ciencia que es muy peligroso y casi una locura poner fechas para la finalización de cualquier estudio. Pero quizás en la lucha contra el cáncer de mama, aunque no sea segura, sí necesaria para todos. Y es que los datos dicen que cada año se reducen las muertes por esta enfermedad en más de un 1,5%, por lo que en 2040 podemos hablar del fin de la enfermedad. Que podamos en esa fecha, siempre y cuando se mantenga el apoyo de administraciones, el apoyo de entidades privadas, como la Asociación Española contra el Cáncer, que está haciendo una labor extraordinaria en este ámbito, esperemos que incluso podamos acortar esa fecha. Pero las estimaciones son que, por otro lado, si la crisis nos impacta negativamente, pues es posible también que esa fecha se pudiera retrasar. Conseguir la neutralización del cáncer de mama en esa fecha sería un hito histórico. Pero se teme que la crisis llegue en los próximos años a la investigación, teniendo en cuenta que en estos estudios la financiación siempre es escasa. Los médicos son claros, si hay recorte, habrá retrasos. Sí, soy un poco más pesimista, si me permite, de cara a los próximos años, porque es posible que ahí sí nos esté afectando un poco más en lo que es el trabajo del laboratorio, el personal, sobre todo, la crisis. Esperemos tener unos gobernantes lo suficientemente ágiles para poder gestionar adecuadamente este problema y que sean capaces de identificar lo que la ciudadanía quiere y desea, que es que esta investigación no se pare. Cada año se dan 16.000 casos nuevos de cáncer de mama en España. Una de cada ocho mujeres lo padece alguna vez a lo largo de su vida en Albacete. Es una enfermedad crónica y progresiva, de ahí su importancia social. Además, no solo afecta a mujeres. El cáncer de mama, uno de cada 100 cánceres aparece en hombres. Es decir, el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres, es un tumor que depende de hormonas y, por lo tanto, también puede aparecer en hombres. No es frecuente, pero es algo clásico encontrarlo. Sin embargo, en el 85% de los casos, si se coge a tiempo, se cura. Y lo más importante, la investigación para el fin de esta enfermedad nunca se ha detenido.